Supercross acá es de Carolina del Sur en los nacionales de las Carolinas en Rockville vamos a ver el Supercross semifinales semifinales caída severa por acá nos va a lastimar ahí miren eso esto es Potafilich muy emocionante esto es semifinales aquí de Rockville Carolina del Sur a Brandon Dropper de